Más de 150 mil nuevos usuarios han comenzado a pagar sus facturas desde el pasado año, según informó Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Dijo que ya el sistema cuenta con 240 mil clientes que utilizan el sistema de telemedición, experimentando un incremento de 57% y se proyecta elevar los usuarios hasta los 500 mil telemedidos en 2016. El Instituto Nacional de la UBA pagó 11 millones de pesos para liquidar la producción de vinos y mermeladas a productores de vitivinicultores de Valle de Neiva. Los productores fueron comercializados por medio de la canasta distribuida por el gobierno el pasado mes de diciembre. La recién designada presidente de Reserva Federal, Janet Yellen, confía en que la economía de Estados Unidos registrará una recuperación estimada en un crecimiento del 3% en el 2014, en lugar del 2% que cerró el pasado año. Reconoció, sin embargo, que la lenta recuperación económica ha sido frustrante. En el resumen económico, Ana Inoa, Noticias Telemicro. 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 Gracias.